Ya, pregunta picante para Pigot. ¿Quién es la streamer más rica del Perú? ¡Lo cagué! ¡Georga Alisson! No, pero no puedes decir Georga, porque es flaca. No vale tu placa. No vale tu flaca. ¿La streamer más guapa de todo Perú? La más rica. Yo estoy pensando qué responder, pero... La Dayanita. ¿Es la streamer de Dayanita? Sí. En Instagram, en Instagram. No, es en los streamers, en Instagram. Es en los streamers. Toma un shot si no quieres responder. Toma un shot si no quieres responder. No, pero qué respuesta, por favor. Te quiero tomar. Más bien, te quiero tomar. Toma un shot, toma un shot. Me mete una chaquestiña. Yo estoy pensando qué respondería. ¿El chat qué dice? ¿Quién es la streamer más rica del Perú? ¿Qué dice el chat? ¿Me pasé? No, está bien, está perfecto. Mira, es malo, mira. Acá viene... Acá viene... Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Agarra. Acá viene la línea, mira. Ahí está bien. Es un shot. Igual cuando me es un shot. La gente dice que la más rica es Angela. Por consenso. Para mí no. Para mí, por ejemplo, Nicole V es mucho más guapa. No, rica. Rick. Rick, sí. Morbo. ¿Ya? Por favor, por favor. Dame lo de... Por favor. Qué bonito es tú. ¿Verdad? Arriba, arriba. Sí puede ser. Arriba, dile. Arriba, arriba. Eeeh. 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 Está rica. Eeeh. 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 Eeeh.